Su amor cargó aquella luz, preciosa sangre de Jesús. Con mi vergüenza Él se vistió, su muerte es la prueba de su amor. Por mí soportaste el dolor, sufrir en la cruz no te importó. Con toda mi alma cantaré, hermoso Dios, eterno Rey. Mi salvador, glorioso es mi libertad. Comprada fue, me rescató su gracia ayer. La tumba vacía ahora está, eterna esperanza tú me das. Tu muerte partió el velo en dos. Tu resurrección la historia cambió. Si todo lo dice por amor, no hay más vergüenza, no hay temor. Con todas mis fuerzas cantaré. Hermoso Dios, eterno Rey, mi salvador, glorioso es mi libertad. Un prada fue, me rescató su gracia ayer. Al mirar tu cruz yo soy libre. Con poder la muerte venciste, por la eternidad yo te adoraré. Y de gracia en gracia iré. Al mirar tu cruz yo soy libre. Con poder la muerte venciste, por la eternidad yo te adoraré. Y de gracia en gracia en gracia iré. Con mi alma cantaré. Y de gracia en gracia iré. Con mi alma cantaré. Hermoso Dios, eterno Rey, mi salvador, glorioso es mi libertad. Comprada fue, me rescató su gracia iré.